A tu ser, Quetzal 4, la siente. Pues aquí está el Quetzal 4, que vamos a hacer el día de hoy en este tutorial, queridos seguidores. Entonces, por si no habían manejado antes alguna especie de títer o algo así, pues vamos a hacerlo el día de hoy. ¿Cómo se hace? Bueno, como siempre, los materiales que usamos en este espacio son de reciclaje. Hay que cooperar con el medio ambiente, hay que cooperar con lo que aparentemente ya no sirve. Si alcanzas a ver el material, te podrás dar cuenta a primera vista. Velo, chécalo bien. Checa bien la cabeza. La cabeza sí es de papel y es de origami para ser más exactos, que finalmente no deja de ser papel, pero es la técnica de origami. Esto que ves aquí, el plumaje es papel de color. Y estos son simples vasos, vasos de refresquito para niños. Te voy a dar la medida enseguida, mira. Los vasos que usamos para el Quetzalcoatl son este tipo de vaso, que es del número 5,5, por si lo vas a ir a comprar. Y los materiales que vas a usar en esta ocasión son vasos del número 5,5, godete para tu pintura, brocha o pincel grueso y lo cáñamo. Una aguja de caneva del número 16, con punta desde luego. Un marcador negro permanente. También vas a necesitar tijeras. Unas buenas tijeras y un cúter. A todos los vasos, vas a empezarlos a pintar por dentro. En este caso yo lo estoy pintando de amarillo. Para ello vas a tomar de referencia dos dedos, dos de tus dedos o cuatro centímetros de ancho. En este caso yo tomé amarillo para la panza de la serpiente y por lo mismo lo estoy pintando primero. Luego ya después pinto todo lo que va a ser el cuerpo. Procura usar muy poca pintura, no necesitas tanto. Es más, si se ve translúcido, mejor. Para que se seque lo más pronto posible. Te aseguro que no se va a ver mal. Ya que pintaste cada vaso, vas a utilizar el plumón permanente para marcar las líneas de la panza. De dos centímetros de espacio entre cada línea. Y cuando lo acabes de hacer, te vas a ir al cuerpo para hacerle las escamas. Vas a girar, mientras marques las líneas, vas a girar el vaso como te estoy mostrando. Ve como voy girando, mientras marco las líneas. Y después lo haces del modo contrario. Y se ve ese efecto de escamas. Que son como aquí una especie de rombos. Ahí puedes checar cómo va quedando todo este detalle de las escamas. Ahora vas a usar 30 centímetros aproximadamente de hilo cáñamo. Con su respectiva aguja de caneva. Vas a hacerle un nudo en la punta. Y entonces introduces la aguja en el vaso, en el mero centro. Y la jalas con fuerza. Si no puedes hacer ese movimiento, te apoyas con unas pinzas de electricista. Ya que quedó el nudo en el fondo. Vas a tomar una medida de 3 centímetros. Ahí te estoy mostrando con mi dedo. Ahí son de 2 a 3 centímetros. Ahí haces otro nudo. Y entonces vas a repetir el mismo paso. Haces tu nudo. Y metes el siguiente vaso. De los 9 vasos que vas a utilizar, solo a uno no le vas a hacer agujero por el centro. Y en cambio, le vas a cortar la orilla. Con cúter o con unas tijeras, como estoy mostrando ahí. Ya que le cortaste completamente la orilla. Este vaso tiene que embonar en el cuerpo. Y quiero aclarar que esta parte, este vaso, es la punta de la cola. Por eso va ahí. De esa manera. Ya que quedó, tienes que fijarlo con pegamento potente o silicón frío. Para la cabeza vamos a requerir de una hoja tamaño carta de opalina. La cortas a la mitad. Y ya cuando tengas una mitad, la vuelves a cortar a la mitad. Una de esas mitades la vamos a hacer cuadrado perfecto. Ya sabes, vas a hacer tu triángulo. Y te va a sobrar un pedazo de rectángulo. Y que vas a tener que recortarle. Es ese rectángulo. Si no puedes con las manos. Como te estoy mostrando ahí. Entonces puedes usar tus tijeras. Ahí tienes tu cuadrado perfecto. Pero lo vas a, al abrirlo, vas a recortarlo. Haciendo que te queden dos triángulos. Lo mismo vas a hacer con el otro. Y tenemos cuatro triángulos. Pero solo vamos a necesitar tres. Dos van a ser para la parte superior de la cabeza. Y uno para la parte inferior. Dos de esos triángulos los vas a doblar a la mitad. Ahí los tienes. Y checa bien esta posición. Al lomo de ese triángulo le vas a poner Pirit. Por ambos lados. Y vas a poner, sobreponer el otro triángulo. Mira, al ras, hasta donde llega. Hasta el tope. Luego con un lápiz le vas a marcar. ¿Por qué? Porque ahí también le vas a poner Pirit. Para que no se despegue. Al momento de hacerle los siguientes dobleces. El lápiz nos va a delimitar hasta donde le tienes que poner Pirit. Ahí está. Lo pegas bien. Luego de la medida de un dedo vas a doblar hacia arriba. Lo desdoblas. Lo desdoblas. Y ambos dobleces tienen que quedarnos por fuera de esa manera. Así que lo tienes que regular. Y te va a quedar como una forma, la forma de una casita. Ahora lo desdoblas. Igual con la medida de un dedo o de un centímetro. Vuelves a doblar hacia arriba. De esa forma, parece como un reloj de arena. Lo doblas una pestaña hacia arriba. Un centímetro, como lo acabo de decir. O de un dedo de medida. Luego volteas esa parte. Vas a doblar esas pestañitas. Las pestañitas, por así decirlo, las pones Pirit. Y las vas a pegar al ras. De la forma triangular. Ve como está quedando. De esa manera. Es justo al ras. La pestañita de... Inicial, la vas a jalar hacia afuera. Y luego la presionas. Y esa es nuestra nariz. Luego al otro triángulo lo doblas a la mitad. Igual. Con la medida de un dedo o de un centímetro. Hacia arriba. Te va a parecer como un barquito. Lo desdoblas. Haces lo mismo. Los dobles se nos tienen que quedar por fuera. Doblas la punta del triángulo. Le vas a poner Pirit a cada cara. Como estás checando. Cada cara de triángulo me refiero. Y la vas a pegar al otro... A los otros triángulos de la parte superior. De esa cabeza. Esas son las fauces de tu serpiente. Y con los rectángulos que nos habían sobrado. Vas a hacer los ojos con los cuernos característicos de Quetzalcóatl. Checa con qué forma tienen. Doblas a la mitad. Y esta es la maravilla. No tienes que hacer uno y uno. Un ojo y uno. Para que no te salgan diferentes. Entonces ya nada más recortas. O sea, te va a servir de plantilla. Y ya tienes los dos ojos con cuernos iguales. Doblas una pestaña. Le vas a poner Pirit. Para que la puedas pegar en la parte superior de la cabeza. Ahí está. De esta manera. Vas a hacer lo mismo con el otro. Una pestañita. Pirit. Y pegas. Ya después le vas a poner colores. Le vas a poner con plumones. Te lo sugiero. Para que no batalles con el color de madera. Ahí tienes ya. Casi. La cabeza de Quetzalcóatl. Ya después con los otros trozos de cartulina. Le vas a hacer los colmillos. La lengua. Bueno, ahí por ejemplo estamos haciendo la lengua. Le vamos a hacer un doblez. Un split que es como una pestaña. Y la vas a pegar en la punta del triángulo que habías doblado inicialmente. Ahí está. Ahí tienes uno. Por último, el tramo de hilo cáñamo que te sobró. Lo vas a introducir también por el medio de la nariz. Junto con la aguja obviamente. Vas a hacerle un nudo. Y le vas a pegar ya los detalles que faltan. Que son las plumas con hojas de papel bonde color. Le pones hilos de 20 centímetros amarrados en un palo de aproximadamente 30 centímetros también. Y ahí tienes tu títere. Eso es todo lo que tienes que hacer. Gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.